¿Qué nos tiene aquí reunidos? Nos tiene reunidos un tema que generalmente se pone siempre en las mesas de conversación para todos aquellos que son amantes del diseño y es acerca de esos límites difusos del espectro del diseño. Cuando empezamos a usar terminologías, palabras y empezamos a entender dónde está, a qué límite y empezamos a crear posiblemente fronteras, muchas veces tenemos algunas dificultades para ello. Entonces, lo que quiero con ustedes en esta noche es compartir un poco cómo yo naufragué en muchas oportunidades, navegué en algunas y aún estoy encontrando los caminos para poder entender y comprender estas terminologías, estos conceptos, los diferentes artefactos que tiene el diseño, que es un aspecto muy grande, para poder entender y comprender y saber lo que sucede. Entonces, ya Carlos acaba de hacer una presentación de lo que hago en este caso. Voy a hablar rápidamente del mismo. Quiero contarles un poco que mis verbos rectores de mi vida es aprender, diseñar, transformar y compartir. Entonces, digamos que hoy estoy haciendo algo que disfruto, que es compartir. Espero con ustedes hoy transformar otros conceptos. Aprenderé también de muchos. Y bueno, habláramos del diseño. O sea, que estoy con todos los verbos rectores el día de hoy. Creo en el trabajo colaborativo con espíritu de equipo. Me encantan estas comunidades que logran efectivamente que varias personas de diferentes disciplinas, pero amantes del diseño, les encante hablar de esos temas. Les quiero contar que desde pequeño soñé con ser un astronauta. Desde muy pequeño. Entonces, veía a Carl Sagan, veía a Cosmos. Alguna vez quería estar seguramente en alguna nave espacial. Pues ahora sigo disfrutándolo, mirando desde el cielo y siempre veo que ese siempre será el límite, el universo. En mi parte académica, soy administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y magíster en diseño de experiencias de usuario. Y como les conté un poco, quiero contarles cuál fue mi viaje, mi journey a través del camino, a través del tiempo de poder haber encontrado esos límites difusos, encontrar posiblemente algunas soluciones, encontrar posiblemente algunos atajos, algunas incongruencias, un montón de cosas, pero lo interesante es, digamos, que no vengo directamente del mundo UX, sino que de alguna manera el background que tuve o el que he tenido ha sido más del tema de experiencia de clientes, del tema del servicio al cliente. Y quiero contarles un poco cómo también desde el otro lado nos hemos encontrado con esos límites o barreras difusas. Bien, nos va a acompañar esa persona que admiro y quiero mucho, a Mario Benedetti. La uso siempre, obviamente, como mi as bajo la manga, porque finalmente siempre que tenemos algún espacio de conversación como estas, Mario Benedetti nos da esa tranquilidad. Y es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y siempre, hoy, en un segundo, en una hora, después de que terminemos esta conversación, seguramente van a cambiar las preguntas y va a cambiar completamente la manera como pensamos. Creo que un poco la pandemia, y salud para todos los que estamos confinados en este momento, estamos cada vez replanteando muchas cosas y se nos cambiaron muchas preguntas que definimos seguramente al principio de este año y empezamos a buscar otro tipo de respuestas. Bien, entonces, para entrar en materia, quise al principio un poco analizar en Google Trends, desde 2004, que tenemos información interesante de esto, cómo conceptos como el UI, el UX, el design, empezaron a tener fuerza y comenzaron a verse en la popularidad a nivel de búsqueda, qué tanto comenzó y cada quien ha estado buscando de alguna manera estos conceptos a través del tiempo. Sabemos que tenemos a nuestro gran amigo Google que de alguna u otra manera nos ayuda en gran medida para poderlo hacer. Entonces, observemos un poco el nivel de popularidad del término UX, UI desde el 2014. Este indicador, Google Trends, lo tiene desde 0 a 100, donde 100 es un nivel que es lo que hace es un poco mirar el interés de búsqueda que se tiene a lo largo del tiempo, a lo largo histórico del tema. Podemos observar un poco que desde el 2012 comienza muchas personas a nivel del mundo a empezar a identificar qué es UI, UX y la palabra design de una manera bastante interesante. Y si ustedes pueden observar cuáles son esas consultas de búsqueda más populares que se encuentren y que se unen con este tipo de términos es obviamente el diseño en temas de UI, UI como tal, el diseño de UX. Comienza en el cuarto puesto con diseñadores UI, UX. ¿Qué es el diseño de UI, UX? Ya a final, después de que empezamos a preguntarnos entonces, ¿qué es diseño de UI, UX? Es bastante interesante. Después entonces, al parecer, lo interesante es saber si hay algún curso específico para poder saber y diseñar en ello. Empiezan un poco también a preguntarnos y a plantearnos si necesitamos diseñar o que es un diseñador UI, UX. Vuelven otra vez el tema del curso y por último un poco los salarios. Bueno, es algo interesante al final. Bueno, y eso, ¿cómo lo pagan? ¿Qué beneficio tiene aquel que empieza a desarrollar eso? Entonces, observen un poco que hoy las personas que estamos hemos reunido, 78 personas, pues hay otras, muchos más a través del globo terráqueo que se están preguntando, bueno, ¿y esto qué es y cómo funciona? Por otro lado, que vamos a hablar un poco del tema del CX, del Customer Experience, pues también un poco para identificar cómo el tema del Customer Experience también ha tenido un nivel de popularidad y específicamente el tema del diseño. Observen un poco, pues, que ha sido, pues, uno tiene una, es muy alta, hay una alta variabilidad y también más o menos entre el 2012 en adelante comienza también a tener gran fuerza este concepto, a tener obviamente un interés en el motor de búsqueda de Google y poder saber qué significa. ¿Y qué creen ustedes posiblemente que relacionen el tema del CX Design, con qué conceptos, empiecen las personas a buscar? Pues bien, aquí tenemos cuatro de ellas que son consultas populares que se conectan con el tema del CX Design, que es el Service Design, que también vamos a ver un concepto ahorita, diseño de servicios. La palabra que creo que también hemos escuchado varios años es el Design Thinking. Toca un tecama del tema del CX y empieza en el tercero a hablar ya del User Experience Design. Comienza un poco también a relacionarse los temas y un poco sobre las metodologías del diseño del Customer Experience. Me pareció interesante también compartir un poco qué países de alguna manera comenzaron o se han comenzado o son interesados en este tema o en este concepto del diseño de la experiencia del cliente unido con metodologías como el Design Thinking y vemos efectivamente Australia, Reino Unido y Estados Unidos y Canadá y un poco India como algunos de esos países consumidores del material, de artículos que pueden ser suficientemente interesantes e importantes. Australia es una muy buena escuela donde han estado desarrollando y construyendo ese conocimiento. Les contaré un poco mi historia y cómo me relaciono un poco con algunos temas o experiencias que Australia me ha dejado en el tema de esta búsqueda de esta información y encontrar esos límites difusos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, les propongo un poco porque finalmente esto nos dice que estamos hablando de unos temas bastante interesantes que de alguna u otra manera a las personas les interesa saberlo y empecé un poco que les voy a contar más o menos en el 2012, 2010, 2012 me empecé a interesar en el tema del Customer Experience, empecé a buscar, indagar, desarrollarlo en la compañía en la que me encontraba y en esa búsqueda permanente obviamente empezaron una amalgama de términos que se fueron congiendo. Voy a contarles un poco por qué podemos hablar hoy que hay algunos límites difusos. Vamos a ver el tema de los roles y profesiones. Este cargo, bueno, esta descripción de un cargo pues la encontré en LinkedIn y me pareció bastante curioso de la manera en cómo de alguna u otra manera esta persona pues plantea y describe su cargo. Pues este es un cargo donde hable que es un jefe de UX, CX, SD, Digital Hub. Yo pues llegué y dije, por Dios, ¿qué será? Pues es un montón de cosas que finalmente uno como logra ser jefe posiblemente de algunos de esos conceptos cómo los vinculará, de qué manera los desarrolla. Y entonces un poco quise analizarlo y pues hablan de que es un jefe de experiencia, de usuario, de Customer Experience, de Service Design de un departamento, soporta seguramente un proceso de transformación digital en varios países, desarrolla proyectos tanto en ambientes físicos como digitales y incluyendo tecnologías emergentes como el IoT y robótica y otras cosas. Entonces, un poco también lo que nos dice es, bueno, desde el punto de vista, desde nuestros perfiles que tanto estamos creyendo también o que estamos creando una amalgama de muchos conceptos y finalmente poder tener claridad de cómo usarlos y impartirlos. muchos de nosotros seguramente somos diseñadores UX, UI, algunos somos EX, bueno, un montón de situaciones pero también es cómo lo estamos de pronto nosotros como profesionales haciendo uso especial en la manera en cómo lo estamos desarrollando. Bueno, este es un ejemplo en la edad real, también miremos cómo están nuestros perfiles, cómo lo estamos desarrollando y cómo estamos definiendo cada una de estas actividades. En educación y programas formativos, también es otra mirada de los límites difusos. Les voy a mostrar, esta es una promoción de una compañía, es de España, hasta ahí voy a llegar y me gustaría leer con ustedes un poco cómo ofrecen este curso. Dice, diseña tu futuro con el máster en UX, UI Design, un programa intenso, part-time, que te permitirá especializarte en UX, UI Designer en cuatro meses. Entonces, bueno, a ver, pensemos, cuatro meses para desarrollar este conocimiento, ser un máster, creo que también un poco también nosotros como profesionales de esta comunidad, debemos hacernos cargo exactamente de cuáles son esas promesas que entregan algunos programas de educación en esta materia, que tanto están haciéndolo, como también se está usando de alguna manera el concepto y casi que definir una promesa a cualquier persona que quiere desarrollarse bajo esta profesión, de que en pocos meses puede tener un conocimiento, un background importante. nunca he tomado este curso, pero de alguna manera me da a entender que cuatro meses es muy corto para obtener esta información. Entonces, también hay límites difusos en temas de educación y programas formativos, seguramente tendrán ustedes algunos ejemplos de algunos momentos donde finalmente se ofrecen este tipo de cosas. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros, con la comunidad? Seguramente muchos de los que estamos hoy acá somos personas que consumimos artículos de Medium y es interesante como también entre nosotros como profesionales tenemos algunos límites difusos y tenemos unas miradas diferentes. Como les digo, todos tenemos parte de la verdad, no hay una verdad absoluta, pensar que una verdad absoluta en estos temas es equivocado, pero también nos dice un poco exactamente cómo estamos acercándonos a estos conceptos. Voy a leer alguno de ellos, esta persona dice, si por diseñar UI decís que haces UX, te estás robando tu propio futuro. Al decir UX por UI dejas en clientes y gerentes la idea de lo que haces hoy es todo lo que UX comprende. Entonces, bueno, aquí nos dicen cómo vamos a unir estos dos conceptos, si es posible incluirlos, esto posiblemente podría estar afectando una promesa también en nuestro campo laboral. Otro, por ejemplo, dice, es hora de deshacerse de esa UX, UI en los títulos de diseño. Por Dios, bueno, entonces, por un lado decimos, quitemos de un lado esto, por favor, esos títulos de diseño, estos posiblemente títulos que tenemos en nuestro nivel laboral. Por otro lado, tengan en cuenta que son dos cosas completamente diferentes y tenemos también personas que dicen que nueve pasos para convertirse en diseñador UX, UI, si no tienes experiencia laboral y un título. Claro, el mundo está compuesto, como les digo, de verdades, no hay una verdad absoluta, pero un poco también nos dice cómo la comunidad se acerca a ello de acuerdo a su conocimiento y cómo tal vez estamos definiendo muchas de esas cosas. Bueno, pero no solo sucede en el mundo UX, UI, esta situación y quiero contarles un poco del límite difuso en el mundo paralelo que finalmente vengo del CX y también lo que sucede. Alguna vez, cuando comenzamos a hablar de interfaces de usuario y empezamos a entender que era importante la experiencia del usuario en el uso de dispositivos móviles, pues por otro mundo paralelo, ¿cierto? Un otro mundo paralelo tipo Dark, pues también se sucedió un poco cuando nace el CX, les cuento que el CX es desde 1999, pero digamos que el concepto ha calado en Latinoamérica un poco más tarde y comienzan áreas internas como Customer Service o servicio al cliente o de mercadeo con experiencia de clientes para decir pero si mercadeo es aquel que es capaz de definir el perfil de cliente como que alguien me va entonces a plantear un user persona y entonces también viene servicio al cliente y dice ven, pero yo tengo la voz del cliente y también tengo la información y comienza entonces un montón de cosas también en esos tipos de disciplinas o áreas en la industria en la cual también nos encontramos sobre cuáles son esos límites difusos. Muchas veces me han preguntado ¿y dónde debe estar un área de experiencia de clientes en una compañía? Pues hay un montón están en áreas de operaciones están en áreas de mercadeo y ventas inclusive hay áreas de tecnología con esos procesos es un montón de elementos. Aquí tenemos entonces límites difusos por un lado como les decía en el mundo del UX UI si alguna persona ha entrado por ese camino pero también por este lado también han existido también esos límites difusos un poco complejos de qué hacerme cargo y cómo hacerme carmo específicamente en esos conceptos. Muy bien bueno ¿hay alguna pregunta antes de seguir? Por ahora Carlos Laura El público tiene alguna pregunta que hacerle a Mauricios ahora es el momento que tienen para hacerla no lo desaprovechen no lo desaprovechen antes de que continúen alguna pregunta chicos y chicas por favor la pueden dejar en el chat o pueden levantar la manito y participar ¿listo? Muy bien también les agradezco No hay preguntas Mauricio pero hay un par de comentarios y es que dicen por ejemplo que están completamente de acuerdo en que cuatro meses pues por lo menos para relacionarse con ciertas bases de tantos conceptos pues no es suficiente puedo estimar que en cuatro meses tecnifican algo que tiene mucha trascendencia un enfoque más humano entonces que eso para acá también dicen que eso tan bueno no dan tanto y de acuerdo yo creo que cuatro meses puedes enseñarte teoría pero no por eso ya puedes salir a enfrentarte a un dolor laboral Esas son promesas mágicas Sí, sí promesas unicornio bueno cosas así pero finalmente sí hay que ser muy responsables con la promesa que estamos entregando muy bien excelente me alegra mucho pues que también piensen de esa manera y bueno también vale la pena mirar también ese campo de la educación que tanto también está aportando a estas disciplinas o que tanto posiblemente la está más que industrializando de alguna otra manera Muy bien Bueno, entonces les cuento un poco qué sucedió y por qué está este slide aquí Esto es un momento especial el año pasado tuve la oportunidad de ir a estudiar a Australia y tuve también la oportunidad un poco en este país de cómo se han acercado a entender y comprender el concepto del diseño en el tema de la experiencia del cliente en el tema del diseño de servicios por eso de alguna manera les quise mostrar un poco cómo Australia es fuerte posiblemente en estar buscando ese tipo de información porque vale la pena un poco al otro lado y luego terráqueo también qué sucede y cómo se acercan al mismo tuve la oportunidad de ir a una charla de Excite Academy y esta slide es muy interesante porque aquí empezaron algo que no me esperaba que era lo que les comentaba en ese límite difuso cuando el CX se encuentra con el UX y otras cosas más y empezamos a ver que ya empezaban algunos responsables de áreas de UX pero también de marketing de producto de innovación de CX preguntando un poco entonces cómo se relacionaba el diseño central en las personas y el marketing este para mí fue un momento muy especial porque finalmente yo decía wow aquí ya hay algo finalmente que empiezan estas series de disciplinas a aparecer y a participar en ese ejercicio y empezó en mí esa necesidad de indagar mucho más de cómo entender esos límites difusos uno de los slides que me generó mucho impacto fue un poco cómo esas personas quisieron hacer este primer acercamiento de cuáles eran posiblemente esas maneras en las cuales uno podría empezar a ver el valor del UX en la experiencia el del CX y el diseño de servicios pues obviamente aquí vemos que finalmente vinculan al UX con el tema del uso de los dispositivos un poco el CX con el tema de cómo se relaciona el tema de la experiencia en el mundo físico la entrega como tal del producto valor y el diseño de servicios como aquel que tiene en cuenta todos los procesos tanto del front como el back para poder desarrollarlo pues les cuento que este slide lo puse cuando estuve allá en LinkedIn y dije bueno ¿qué les parece esto? pues miren yo creo que he encontrado aquí obviamente el santo grial y podemos entender exactamente cómo se reúnen y bueno de manera muy afectuosa a personas que admiro mucho comenzaron obviamente a debatir frente al tema yo decía no por Dios no decía no diseño de servicios es más un tema de un procedimiento de unas herramientas para poder diseñar bueno hay un montón de cosas que yo decía bueno creo que no fue el momento de prepararme y lanzarme de esa manera y poder saber cómo definirlo entonces es interesante cómo cada vez aparecen ese tipo de cosas y bueno entonces yo dije pues no me quedé con eso apasionado por el tema del diseño comencé voy a tratar de buscar el santo grial voy a tratar de encontrar la verdad y poder entregárselo a mis compañeros y poder obviamente debatir para poder entregarlo y bueno y qué sucedió pues finalmente lo que uno puede estar observando de alguna manera es que los límites difusos aparecieron por todos lados personas debatiendo por un lado que CX es esto UX es esto dificultades por aquí dificultades por allá respeta por favor mi disciplina estamos acabándola qué sucede con esto CX solamente es design thinking es solamente la del journey map bueno un montón de temas específicamente que nos suceden en este momento y que finalmente creo que como diseñadores como aquellos que tratamos de poder tener empatía con el otro pues deberíamos solamente tener una mirada muy diferente bueno si uno logra muchachos compañeros de la comunidad poder identificar un poco lo que sucede a través de los diferentes acercamientos pues lo que encontramos es una hermosa cadena de formas gráficas para determinar los límites difusos estos son de la vida real muchos traté de entenderlos y comprenderlos y ver cómo llegaban donde uno miraba el CX y que el UX estaba dentro del CX donde primero ya inclusive les voy a mostrar esta parte de acá que finalmente aquí lo que encontramos es que ya vemos el BX y ya después el CX entonces uno dice bueno y esto porque ya entra acá bueno BX es Brand Experience es experiencia de marca pero por Dios ya le metieron entonces otro concepto cómo así que está por encima del mundo ya empieza por otro lado obviamente ya hablar del tema del servicio cómo de alguna manera se incluye dentro del Customer Experience sobre el producto sobre el UX otro donde los encuentran primos hermanos pero tienen sus diferencias otros donde finalmente van de sistemas diseños de sistemas otros donde comienzan a hablar sobre propósitos y empiezan a hablar de otros caminos diferentes esa es una de las que finalmente la persona que trató de construirla eso sí es hablar de límites difusos yo creo que la mejor imagen que uno tiene para determinar ese límite difuso porque hay un montón de cosas allí que un poco se pierde y bueno como buenos diseñadores que somos hay que hacerlo simple ¿cierto? que nuestro diseño mismo no tenga que explicarse pero ¿qué sucede también? ¿qué pasa con finalmente tratar en lo posible encontrar el máximo detalle para poder determinar exactamente dónde estoy y qué hago parte en el mundo entonces vamos a encontrar y en mi camino encontré muchos de esos conceptos busqué traté de buscar mucha de esa información para entender tratando de encontrar el límite pero finalmente es posible que el límite mismo nos da esa gran dificultad o el límite planteado como aquello que nos define algo finalmente no lo logra ¿cierto? entonces pueden encontrar mucho este finalmente es uno de los que casi pues hago una camisa con este porque este sí está de otro mundo ¿cierto? entonces ahora teniendo en cuenta todo ese montón de cosas que sucedió a través del camino a través del camino pues entonces quise un poco descubrir el espectro del diseño cómo llegué paulatinamente a ese camino cuál fue el camino que hice obviamente desde el background que les acabo de mencionar desde el customer experience y cómo posiblemente debemos acercarnos a ello como les digo spoiler no hay como les digo una verdad absoluta es una construcción que he planteado y que quiero compartir ojalá y teremos a través de ella porque también nos puede ayudar un poco de cómo realmente tener al menos unas bases de comprensión de estos conceptos y empezar a desarrollar cosas en las organizaciones donde creo que vale la pena primero entre nosotros entender realmente qué pasa con nuestras disciplinas segundo explicarles a nuestro jefe o al CEO de nuestra compañía qué significa y cómo puede ser útil y ahí en adelante obviamente a una comunidad y una sociedad que lo quiere bien antes de iniciar alguna pregunta alguien que quiera compartir algo Mauricio acá nos están compartiendo sus experiencias con los límites difusos y bueno Verónica nos decía que le pasó que en su organización creían que lo que ella hacía como service designer era lo mismo que un ingeniero de procesos y servicios bien sí digamos que que sucede que a veces es difícil poderlo plantear digamos que en roles como hablar yo soy el contador o el abogado es sencillo queda claro explicarlo porque obviamente hay una memoria en la empresa pero cuando empezamos a tener este tipo de conceptos nosotros somos también aquellos que tenemos que ser promotores y abanderados de poder ayudar un poco en qué consiste y cómo puede ser útil eso ¿qué más comentarios? ¿algunas preguntas? Verónica también nos hace un comentario donde dice que que ese diagrama de FUSI Front End creo que ayuda a ir entendiendo de dónde partimos en un proceso de diseño muy bien perfecto ¿cuál más? ¿hay algunos comentarios más? Stephanie nos comenta que de todos los como los diagramas que nos mostraste dice que ese enredo de líneas explica muy bien cómo se siente uno al entrar a este mundo y encontrar mil términos y conceptos difusos sí, sí Stephanie tienes toda la razón finalmente uno también se va preguntando todos creo que empezamos a googlear un poco y uno dice bueno entonces ¿en qué me voy a preparar? me voy hasta el Service Design o será el UX o será que entonces no lo puedo desarrollar esto o yo que simplemente estoy encargado del tema del código no lo puedo hacer comienzan a aparecer un poco y decir bueno ¿y dónde lo participo? ¿y dónde puedo participar en cada uno de ellos? Stephanie la verdad de esos límites difusos ese montón de líneas formas de hacer diagramas es un poco complejo posiblemente para poder entender y comprender cuando lo que queremos es ver las diferencias ¿cierto? unas diferencias pues un poco como yo soy rojo y tú eres verde y pues no podemos hacer un color diferente entre ellos ¿algo más Laura? Juan Carlos quiere está alzando la mano y quiere participar entonces déjame y le doy claro Juan Carlos bienvenido buenas noches Mauricio hola Juan Carlos ¿cómo estás? bien gracias a Dios Mauricio una pregunta más que todo bueno bueno si bien esto el ideal es que que hayan como esos umbrales que donde digamos cada una de esas especialidades se puedan definir claramente en una organización como en un caso de una pequeña empresa ¿sí? este tipo este tipo de aspectos como el US el UI el CX si bien muchas veces esto un diseñador cuando entra digamos en este campo digamos su primer paso a dar es en una mediana o una pequeña empresa ¿cómo puede uno empezar a a labrar como esas diferenciaciones en una empresa? perfecto Juan no te doy respuesta ahora porque es una de las temas a los cuales llegué a la conclusión porque lo que me gustaría Juan Carlos es un poco compartirles la manera en cómo posiblemente en una compañía independiente de que si es grande pequeña o algo pueden acercarse a la incorporación de estos conceptos y en la incorporación de los conceptos deben saber qué tipo de perfiles qué tipo de disciplinas debemos desarrollar ya sea internamente o buscar obviamente esos talentos que se encuentren allí ¿sí? pero vamos a hacerlo ahora y te tengo aquí súper atento sobre tu pregunta para saber que si al final di la respuesta pero creo que esa pregunta da una una claridad de por dónde deberíamos enfocar la pregunta ¿cierto? por dónde deberíamos enfocar la pregunta ¿cuál es? yo tengo un mantra en el tema del diseño que es primero nos hacemos la pregunta correcta antes que la solución completa a todos aquellos que fueron parte de mi equipo de diseño diseñadores saben que somos súper buenos para que en un ejercicio de dirección estemos lanzando soluciones en vez de hacernos la pregunta adecuada y creo que en esos elementos de límites difusos es cuando necesitamos ser muy atentos de qué pregunta es aquella que nos va a activar para identificar la solución o las posibles soluciones Juan entonces la tengo ahí pendiente tengo aquí el stick aquí súper bien para poder dar solución a esa manera de cómo poder acercarnos ¿de acuerdo? gracias Juan ¿qué pasó? ¿aló? ¿me puede? ¿sí? no, muchas gracias perfecto Juan Laura ¿alguien más o seguimos adelante? Mauricio Ezequiel nos dice me gustaría si les parece debatir entre si creen que es mejor ser especialista en un tema o generalista por lo menos acá en Latinoamérica se busca más generalistas generalistas más que especialistas es interesante sí le invito a Ezequiel que muy buena la pregunta que acaba de mencionar posiblemente algunos en el chat pueden dar sus comentarios a ver qué piensan acerca del tema de si generalistas o posiblemente especialistas si me preguntas Ezequiel yo creo que muchas compañías algunas son grandes pequeñas medianas tienen procesos muy estructurados otros no que acuerda a las condiciones hasta características comienzan a necesitar posiblemente algunos procesos de especialización pero creo que nosotros como responsables de estas disciplinas creo que vale la pena que podamos conocer en términos generales cuáles son los conceptos en qué consisten cómo funcionan y posiblemente ya por amor propio nos queremos especializar en algún tema algún proceso que finalmente nos sirva ¿cierto? pensando que no es lo único que existe sino que lo puede hacer entonces creo que si hay alguien que ama el tema del UX y si quiere saber algo de cómo es un diseño de servicios y que significa un servicio vale la pena abrirse para poder entenderlo y un poco lo que yo le lo que digo en algunos momentos es la mejor manera para poder identificarse es identificándose en el otro ¿cierto? viendo al otro es cuando me identifico mucho mejor a mí no solamente conmigo mismo bien voy a seguir entonces con la charla dejamos entonces la pregunta de Ezequiel para ver qué piensan los demás si generalistas o especialistas ojalá que no no quedemos como el video corto que mostré de Irishman donde pelean pues al final ahí en la cárcel generalistas especialistas especialistas generalistas bueno no finalmente es una pregunta para compartir y poder también saber cómo nos encontramos en cada uno de ellos bueno entonces cómo quise plantearme descubrir ese espectro del diseño y qué quise poder entender y comprender para saber exactamente cuáles son esos puntos más que nos unen que aquellos que finalmente nos diferencian nos distancian entonces lo que hice en la primera parte como todo proceso de diseño donde uno dice dónde tomo algo y lo agarro y tomo esto y a dónde lo puedo transformar algo así pues empecé un poco a identificar si existían algunos puntos de encuentro en términos de los roles y profesiones que es una de las grandes preguntas que nos hacen si podemos hablar de que hay un diseñador UX UI o simplemente puedo decir que soy UI o solamente UX también un poco hacerme la pregunta sobre si existen puntos de encuentro o límites difusos en las herramientas y artefactos que usan cada una de las disciplinas también es un punto bastante importante otro también que me hice la pregunta es si existen puntos de convergencia en los resultados y entregables de esas disciplinas en común por otro lado también me dice la pregunta es ¿será que existen diferentes interesados en recibir ese entregable o ese proceso de acuerdo a la disciplina? ¿existen marcos de trabajo o procesos que de alguna u otra manera pueden hacer que converjan esas disciplinas o posiblemente demuestren que finalmente son completamente cosas diferentes? Entonces ahí en la voz de Carlos dice esta y otras preguntas más las resolveremos no, no, si las vamos a resolver en esta charla porque pues ¿cómo las voy a dejar ahí en punta? ¿cierto? ¿de qué me pasó en ese camino? Y finalmente en la investigación o en el análisis que pude hacer un poco con este tipo de puntos comenzé un poco a entender que posiblemente debía encontrar esos términos y puntos de encuentro ¿cierto? Para último y dando respuesta un poco a Juan Carlos ver cómo las estructuras organizacionales podrían ser ¿cierto? el mejor punto de encuentro o la manera en como nos relacionamos en la estructura organizacional de la manera poder desarrollar claramente y de manera muy colaborativa las diferentes disciplinas y los diferentes roles ¿bien? Entonces me hice esas preguntas traté de buscar algunos términos y puntos de encuentro para luego encontrar posiblemente en las nuevas estructuras organizacionales o algo muy bien nuevas estructuras organizacionales la manera en que pueden convergir esas disciplinas si creen ustedes obviamente fuera la pregunta de Ezequiel si mejor generalista o especialista ¿cierto? si creen en algunos otros puntos que posiblemente en mi camino me faltaron bienvenidos porque me sirven y nos enriquecen nuevamente en seguir buscando y investigando y volver otra vez al momento difuso al momento de la incertidumbre al momento de encontrar patrones de ese ejercicio entonces ese fue un poco el camino que hice por ejercicio académico voy a hacer el siguiente punto van a decir ¿pero qué es esto? por Dios un diseñador que va a perder el proceso pues sí pues voy a empezar primero con el punto del medio y luego un poco cómo fue y por qué lo encontré en los siguientes puntos para finalmente hablar de las estructuras organizacionales un poco dirán un poco desordenado pero bueno esa es la vida la incertidumbre hay que saber hay que saber manejar ese tipo de cosas bueno entonces volviendo otra vez a nuestros diferentes formas de ver los diferentes conceptos a través a través de este gráfico que ustedes ven ahí quiero compartir con ustedes que muchos de los que están acá vienen del mundo UX UI explicarles un poco también el tema del CX qué es cómo funciona en qué se trata de cómo es entregarles material para que también nos acerquemos para que finalmente dicen ah ya sé entonces Mauro por dónde llegó el camino y nos encontramos hoy ya conversando y hablando sobre estos temas entonces hablamos del espectro del diseño hablamos del diseño de interfaces de usuario hablamos del diseño de experiencias de usuario hablamos del diseño de la experiencia del cliente ya hablamos del diseño de servicios hay ingresos un poco el diseño de interacciones hay un poco también habla sobre el tema de arquitectura de la información un poco de elementos que finalmente uno dice cuál es el camino entonces les quiero compartir algunos términos que de acuerdo pues a la investigación que he hecho y he identificado me han parecido las más cercanas y las más óptimas para poder entender al menos como punto de salida o el punto de poder llegar a algunos conceptos sin decir que son las únicas nada más entonces la primera les quiero compartir este concepto de lo que es experiencia del cliente esta es de las que hasta el momento si habrá notas mucho más son increíbles pero esta es Colin Shaw él obviamente es una persona que tiene una página web de Vision Philosophy ahorita después de que conversemos y terminemos de tomarnos la cerveza y todo lo que tenemos les voy a compartir algunos links y algunos documentos de interés para que también se sumerjan no naufragans se sumerjan en esos conceptos para poderlo decir entonces antes de hablar de diseño bueno los conceptos quiero leerlo para que lo vean y finalmente encuentren algunos temas o puntos que quiero que desarrollemos para Colin la experiencia de cliente es la percepción de un cliente en su interacción y miremos cuáles son cuáles son racional física emocional subconsciente y psicológica primer punto estamos hablando varios elementos desde lo racional lo físico emocional subconsciente psicológica uno dice bueno desde aquí también tenemos que ser psicólogos tenemos que ser alguna cosa para poder entender que es la percepción y dice que es con cualquier parte de una organización ahí habla de cualquier parte de la organización estoy hablando con la persona de servicio al cliente estoy hablando con la persona que se encuentra en la entrada para poder darnos acceso a una empresa estamos en un lugar donde finalmente estamos pagando comprando esto cualquier parte genera una percepción y dice que esta percepción afecta los comportamientos del cliente es una percepción creada por un por un cliente afecta su comportamiento y va a crear recuerdos eso es lo importante es decir cualquier intención que tenga una compañía lo que busca es que esa percepción cree un recuerdo e impulse algo de lealtad y pongo entre paréntesis o de lealtad porque uno de los grandes errores que tenemos cuando hablamos de experiencia del cliente es que pensamos que la experiencia solamente es algo positivo entonces algo importante experiencia del cliente puede ser tanto un resultado positivo como un resultado negativo entonces un comportamiento que yo trato de desarrollar o que quiero que esa percepción afecte ese comportamiento para que cree ese recuerdo puede ser que impulse una lealtad o lealtad amo este producto o finalmente no lo quiero y eso al final logra que se afecte el valor económico que genera la organización al final se vuelve y se monetiza ese ejercicio o ese esfuerzo que se hace con hecho entonces ahí tenemos unas palabras importantes de experiencia del cliente es muy completa desde el punto de vista de que sabemos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de percepción hablamos de temas un poco son difíciles de ser tangibles y tenemos que tener en cuenta muchos elementos de lo sensorial y lo emocional entonces el otro punto para que veamos un poco cómo se conecta con el tema de la experiencia del usuario pues habla sobre que es el conjunto de factores y elementos relacionados con la interacción del usuario con un producto o servicio cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa ya saben de dicho servicio producto o dispositivo entonces encuentren por acá hablamos de percepción también hablamos de percepción por acá seguramente me hablan de una organización en total aquí ya hablan de un momento concreto de una interacción concreta de un servicio o de un producto o dispositivo observen que muchas palabras convergen en estos dos conceptos de la experiencia del usuario y la experiencia del cliente bien entonces ahí vamos por ese camino y en el tema de interfaz de usuario encuentro este concepto me parece muy acertado donde dice es el espacio observen que hablan del espacio no hablan específicamente del espacio donde se producen interacciones entre seres humanos y máquinas todos aquellos canales por medio de los cuales se establece una comunicación fácil agradable y efectiva entre humanos y máquinas entonces por un lado hablamos de interacciones hablamos ya de humanos hablamos de máquinas hablamos de algunas percepciones hablamos de unos resultados desde lo fácil agradable y efectivo estamos hablando también de percepciones y finalmente comenzamos a converger algunos conceptos algunos términos dentro de esos conceptos bien entonces toco estos dos primeros porque de alguna manera si ex cuando hablamos de la X hablamos de de la experiencia o sea que estamos hablando de un cliente ¿cierto? del usuario estamos hablando de una persona de la interfaz de usuario estamos hablando de una persona pero entonces si hablamos del diseño de servicio también estaríamos hablando de personas nos hace la pregunta ¿estamos hablando de personas? o ahí finalmente el diseño de servicio habla de que va a diseñar un servicio pero no me está hablando específicamente quién es el que va a recibirlo al parecer ¿cierto? porque todas de ellas me están hablando de una persona de un humano de alguien interactuando con algo de manera global o particular y qué pasa con el diseño de servicio entonces lo que resulta con el tema del service design quiero traer a colación este concepto lo que es un servicio es digamos muy amplio es de Lutdown del libro Good Services es un libro maravilloso si lo quieren leer yo les voy a mandar la información de él mismo y miren la manera tan amplia como lo dicen porque aquellos que hemos estado en la academia hablando de un servicio de un proceso muy técnico y él habla y hace lo siguiente Lut dice lo siguiente es un servicio es algo que ayuda a alguien a hacer algo es extraño parece que en su descripción de servicio habla de alguien alguien parece ser que es un usuario un cliente algo o alguien no sabemos y hace algo o sea que es una interacción con alguien es una locura pero bueno me encanta mucho este concepto porque es tan amplio lo que dice el servicio y nos abre pues solamente la mente y dice lo siguiente para dejarlo solamente en punta es solo el usuario puede determinar cuál es el servicio esto finalmente me dice un poco ciertas cosas ¿cierto? me dice elementos donde finalmente ya incluye el usuario también en el servicio es el que determina el servicio hay algo que se hace cómo y dónde y finalmente habla del servicio entonces bueno llega el servicio también habla de usuario entonces ¿qué será el tema del diseño de servicio? les traigo esta de Birgit Mayor del 2009 del libro This is Service Design Thinking que habla sobre lo que es el diseño de servicios y me dicen si encuentran algunas palabras que son particulares o que se unen dicen tiene como propósito que las interfaces de servicio palabra interfaz de servicio sean útiles y deseables desde el punto de vista del cliente deseables desde el punto de vista del cliente y efectivas eficientes y diferenciadas desde el punto de vista del proveedor entonces ¿qué encuentro? encuentro al servicio para alguien o algo con unos roles y responsabilidades con aquello donde finalmente también hay un propósito de que hay una interfaz de servicio que sea utilizable para un cliente pero efectiva eficiente y diferenciada para aquel que lo entrega señores pues finalmente encontramos más puntos de encuentro que diferencias y que finalmente estamos tratando de encontrar una manera de resolver una manera de resolver de cómo entregarle obviamente una experiencia a un usuario un cliente de una manera que finalmente sea atractiva y que le sirva bueno no sé antes de seguir hay algún concepto algo que piensas sobre estos diferentes términos para seguir adelante obviamente les estaré compartiendo pues obviamente este material y dónde los obtengo pero esos puntos de encuentro que les acabo de mencionar van a ser importantes porque son de aquellos con los cuales tomé mi barco y zarpeé a nuevas fronteras para poder encontrar la manera de poder relacionar con ellos ¿preguntas Laura? ¿no? Preguntas no pero si hay alguien Mauricio que está alzando la mano Sebastián entonces adelante Sebastián Sebastián buenas noches ¿cómo estás? te escuchamos Sebastián no lo escucho Laura ¿tú lo escuchas? tiene el micrófono cerrado y la mano ya ya abrió el micrófono ¿me escuchan? sí muy bien Sebastián ¿cómo estás? ¿qué tal Mauricio? ¿cómo estás? buena noche a todos súper bien ¿y tú? muy bien gracias bueno primero felicitarlos por este espacio me parece muy chévere para discutir estos conceptos y segundo quería de pronto como compartir con ustedes un enredo mental que me pasa con todo este tema que tienes en esa diapositiva precisamente yo mi formación académica es como diseñador industrial y digamos que nosotros académicamente manejamos el concepto de experiencia de usuario desde algo mucho más relacionado a la experiencia vivencial de las personas ¿no? yo veo que actualmente está como muy difundida la imagen de que la experiencia de usuario únicamente se relaciona con el entorno digital y bueno ahí ya empiezo yo como a ver que todas estas relaciones que nos has mostrado de los otros conceptos hacen más complicado todo todo esto de poder decir en qué punto se sale de lo digital y se entra a la parte vivencial de las personas total muy bien muy bien excelente yo creo que lo que acabas de mencionar en este caso Sebastián es que aquellos que piensan que el tema del UX es solamente en el mundo digital pues empezamos a ver este tipo de conceptos y nos dicen no un momento pero mire que en servicios me está hablando de interfaz yo pensé que interfaz era simplemente para aquel que está seguramente tirando código para una pantalla no comienza un poco a abrirse el mundo y finalmente lo que tú dices desde tu desde tu background desde tu conocimiento que finalmente hay más puntos de encuentro que posiblemente hacer esas diferencias y que finalmente debemos encontrar de la manera en cómo nosotros nos acercamos al usuario y cómo vamos a proveerle algo cierto que específicamente necesitamos varias disciplinas una o dos depende obviamente del reto para desarrollarlo Sebastián pero me alegra mucho finalmente eso es posiblemente a lo que vamos y finalmente también quiero con ustedes compartir entonces finalmente cómo creo cierto que nos podríamos todos unirnos de manera colaborativa en el desarrollo de esos conceptos y la manera como podemos trabajar de la mano muy bien Sebastián muchas muchas gracias bueno sí entonces como les dije les mostré la mitad del gran viaje que hice entonces quiero que no se olviden la palabra interfaz la palabra interfaz es una palabra que para mí obviamente me creó un insight importante para entender la palabra interfaz y se van a dar cuenta de que me abre el camino de poder cómo saber cómo acercarme obviamente a esos conceptos y cómo hacerlos y efectivamente vamos a verlos aquí en adelante bueno vamos bien vamos 8 y 5 de la noche bien entonces ¿cuáles fueron los elementos que encontré específicamente con temas de ese aspecto del diseño? pues claro empecé a identificar obviamente al llegar a esos conceptos que había necesidad específicamente de determinar cuáles son esas habilidades del UI UX en un escenario de desarrollo de aplicaciones de qué hacerme cargo según específicamente como de del proceso como tal entonces eres tú User Experience Designer pues te encargas del diseño de la información de la interacción de diseño de la investigación eres el de gráfico pues solamente entonces con el tema visual eres el desarrollador sabes que tienes que encargarte del tema de la interacción de cómo desarrollar el tema del front y el back y ya finalmente veo obviamente el desarrollador en la aplicación encargada del back ¿cierto? entonces ahí es casi que la manera en cómo de alguna manera han resuelto un poco como más bien como de delimitar qué acciones se tienen de acuerdo a eso como cuando uno en la universidad pues yo no ¿cierto? pero bueno bueno sí también me sucedió cuando bueno nos toca hacer un trabajo bueno usted le toca entonces el prólogo usted le toca armar esto usted desarrolle esto y miremos cómo queda ¿cierto? entonces sucede cómo nos distribuimos el trabajo ¿cierto? es una manera de hacerlo yo decía no puede ser así tan sencillo como que espero la entrada para poder salir porque Dios mío yo veo esto y digo ¿y dónde está el usuario? ¿dónde nos perdemos un poco de ver entonces un montón de bolitas el usuario para que finalmente el que investigó le diga bien al que grafica y al que desarrolla lo que el usuario necesita y cómo hay herramientas claro está pero la necesidad de hacer esas divisiones del proceso como si fueran departamentos de una compañía es súper súper complejo esta es una que habla sobre las diferencias que existen en los profesionales UX y CX un poco pues que fue el acercamiento que yo tuve en el momento de tomar la decisión de hacer la maestría en diseño de experiencia de usuario repito no vengo del mundo UI pero finalmente quise acercarme un poco como era y comienzan a ver cuáles son las grandes diferencias en esas profesiones entonces vale rápidamente algunas de ellas no estoy de acuerdo totalmente en ellas pero nos dice un poco de cómo se ha querido ver la diferencia inclusive entre el UX y el CX pues aquí ya vemos que el profesional en el CX pues tiende a tener un background en operaciones análisis cuantitativos en el tema del NPS que es el Net Promotion Score obviamente a menudo tiene un MBA algunos títulos de trabajo es que es gerente de experiencia de clientes es un estratega un analista un director cierto por un lado entonces al parecer está encargado un poco en los números lo cuantitativo la manera en cómo obtenemos la información del cliente y el background de un UX profesional pues tiende obviamente a focarse con el tema del diseño interacción humano computador todo el tema de psicología cognitiva antropología hablan pues obviamente que pues es un gerente de UX un manager de un grupo de experiencia de usuario bueno un montón de cosas entonces observen la manera como hombre creo que de manera entiendo que quisieron hacerlo pero un poco compleja más difusa aún de acuerdo a estas disciplinas del CX quién se encargue qué o qué sí o no entonces aquí vemos en la estrategia pues vemos que efectivamente en el tema del que se encarga del CX pues se encarga obviamente de la estrategia del desarrollo de la experiencia prioriza el trabajo define exactamente orienta los KPIs y es el entregar los KPIs ¿cuáles son los KPIs? pues todos aquellos que tienen que ver con satisfacción con esfuerzo con emociones y digamos que por el lado de la estrategia pues establece la visión de experiencia y es el que la prioriza prioriza el trabajo como que yo te entrego exactamente cuál es la mirada de CX y tú prioriza exactamente qué es lo que tienes casi que entrego el backlog y usted comienza a desarrollar alguna cosa con hecho en la comprensión del cliente pues aquí lo van a ver lidera el mapa del cliente el mapa del viaje del cliente el Customer Journey Map gestiona el programa BOC que es el Voice of Customer ahorita hablaremos un poco de qué es eso analiza un poco los datos cuantitativos ¿cierto? mientras que por el otro lado pues se encarga un poco para identificar y planear el tema de la investigación y bueno empieza obviamente a plantear un tema más desde la investigación del User Research y no tanto por el otro lado en diseño observen parece que como que el CX no diseña pues según obviamente la propuesta que se tiene aquí y finalmente comienza todo el ejercicio que hacemos de un poco de poder identificar esos requerimientos de diseño encontrar esas soluciones de diseño prototipar bueno encontrar tendencias en el tema de la medición el UX al parecer no lo encuentran como el ejercicio para la medición cuando uno hace un testing de usabilidad pues finalmente está haciendo también medición pero bueno aquí ya finalmente definir las métricas es el que va a recolectar obviamente esos datos de CX para analizarlos en el tema del gobierno pues al parecer CX el profesional guía los estándares los procedimientos los desarrollos por el otro lado obviamente define algunos procesos unos estándares también pero desde el punto de vista del diseño y finalmente pues se enfoca el CX en el tema de la cultura es una manera como de alguna manera observan las diferencias en cada uno de ellas algunos obviamente se entrelazan otros no pero es una mirada como esos dos profesionales se unen o no de acuerdo a cada uno de los roles y beneficios obviamente algunas compañías lo tienen otros no lo tienen tan claro pero es una mirada en herramientas y artefactos aquí sí tenemos de todo ¿cierto? desde el momento en que salieron metodologías como el design thinking como la solución creativa de problemas y otras más herramientas pues finalmente encontramos que hay también un espectro en herramientas y artefactos que finalmente grandes de los errores que vamos que se pueden cometer es casi que entregarle casi que ser responsable de una herramienta a una de esas disciplinas definir que efectivamente como soy el encargado de CX pues soy el único que puedo hacer un customer journey map o posiblemente si soy un diseñador de servicios solamente puedo hacer un service blueprint y empiezan a identificar ciertas cosas entonces tenemos información de lo cuantitativo a lo cualitativo en lo generativo y el evaluativo indicadores obviamente más cuantitativos que otros que son mucho más cualitativos y son de los grandes errores obviamente les voy a dar un ejemplo pues físicamente cuando he estado haciendo consultorías o asesoría en algunas compañías pues finalmente se han encontrado algunas diferencias mejor dicho han determinado límites sobre quien hace una usa un artefacto y quien no entonces ahí dicen el encargado de hacer el customer journey map es X y es el encargado y hasta ahí llega su proceso o el encargado de hacer la herramienta service blueprint es esta persona o hasta aquí llega no esperemos a que llegue la persona de CX para que pueda hacer el customer journey map para poder desarrollar bueno ahí el tema es gravísimo porque finalmente encontramos es una situación donde finalmente también encontramos entre herramientas artefactos una manera de poder decir entonces quien es el amo y señor para ser un user persona o para hacer obviamente un ejercicio de investigación o como llevarlo eso también es un tema de ejercicio que encontré también encontré en mi proceso investigativo y es el gran temor que tanto conocemos como la ley del martillo de oro ¿cierto? y eso si no nos puede suceder seamos de la disciplina del UX del UI del CX del diseño de servicios pensar que finalmente somos amonseñores de una herramienta o que creemos que una herramienta es la única que nos sirve la ley del martillo de oro seguramente muchos la han escuchado es una que finalmente trato siempre de tener mucho cuidado y que siempre hacer uso de muchas más herramientas y artefactos a través del tiempo esta es una de las frases por ejemplo Abraham Kaplan dice dale un niño pequeño un martillo y le parecerá que todo lo que encuentre necesita ser golpeado entonces ya vemos en el mundo es construya tu Customer Journey Mapping de alguna manera y desarrollalo y eres el dueño de la herramienta y nos enfocamos en la herramienta que en el proceso mismo ¿cierto? de Psychology of Science dice si tu única herramienta es un martillo todos los problemas te empezarán a aparecer clavos en el espectro del diseño comenzamos a ver herramientas artefactos y uno de los grandes errores que creo yo obviamente convencido y me ha parecido y lo que he visto efectivamente es creernos dueños de un enfoque creernos dueños de una herramienta y considerar que la herramienta misma es la que nos hace obviamente especiales frente a otros con respecto a resultados entregables diré un UX se entrega o tiene un resultado diferente a un UI o finalmente hay una diferencia si soy CX pues existe y encontré cosas como como estas o sea las dejo obviamente también para que las debatamos el tema de interfaces de usuario lo que finalmente entrega son interacciones si hablamos del UX entrega es un producto un producto o posiblemente un servicio y el CX finalmente lo que está entregando como producto es una experiencia y encuentro maneras donde observamos que entonces el servicio está de una manera transversal en cada uno de ellos y también encontrar una diferencia y lo que decía ahorita Juan Carlos creo es que sumándole que efectivamente hay una gran paradoja porque finalmente el mundo análogo y digital se encuentra casi que dividiendo esos mundos de alguna otra manera porque ya comienzan a haber elementos difusos desde el punto de vista del ambiente en el cual un usuario está obviamente utilizando un producto o servicio o percibiendo una experiencia con algún producto que estamos haciendo ¿cierto? entonces ahí también aparece un tema de resultados entregables que se vuelve y efectivamente ese aspecto de diseño es tan grande y tan amplio que lo podemos encontrar ¿bien? y desde el punto de vista de los interesados ¿a quién le puede interesar en una compañía posiblemente que podamos desarrollar un concepto específico o que podamos desarrollar una disciplina? aquí tenemos un ejemplo donde encontramos como les digo es una manera o otro acercamiento que encontraba es para los accionistas es importante posiblemente que podamos desarrollar el service design porque nos permite ver interacciones de lo físico y digital de la tecnología de los sistemas para entregar el servicio se ve un ejercicio completamente transversal en algún tema para los proveedores pues al parecer encuentran el UX design como aquel que puede ser obviamente el que puede entregar un portal para proveedores para los empleados comienza el UX design posiblemente para determinar un tema más enfocado en las RPs en los apps en los sites internos en el software de pagos y bueno EX que es otra palabra que viene que es la experiencia del empleado incluido design nosotros también que digamos que aunque sigue siendo usuario también empiezan a hacerse unas diferencias pues comienzan un poco para desarrollar todo ese tema de entrenamiento todo el tema de cultura todo el tema de engagement que se requiere pues efectivamente para que el empleado sea obviamente el representante de la marca y en el tema de clientes pues tenemos otra vez al UX como el encargado seguramente esos artefactos esos dispositivos en la app o en el website los kioscos digitales que entregan y del CX design nuevamente un poco para determinar las diferencias entre las marcas poder determinar el tema o los procesos del servicio al cliente de la satisfacción al cliente de la lealtad de marca de poder entender o hacer que los clientes sientan algo con respecto a esa marca entonces uno uno comienza a observar también cómo creen o se han planteado hacer algunos acercamientos de cómo poder realmente dividir cada una de las disciplinas de acuerdo a cada uno de los interesados y el marco de trabajo y procesos pues les voy a aquí comienza el tema por si de pronto ustedes decían aún estoy perdido y no encuentro la nebulosa de que encuentre un poco de ejercicios o temas pues comienzan los marcos de trabajo y procesos a unirse a este maravilloso mundo de los límites difusos y comienza entonces el design thinking con el lean con el agile y ya hablamos del agile UX hablamos del lean UX estamos hablando ya del design sprint bueno creo que han escuchado muchos procesos obviamente para poder desarrollar productos y servicios y comienzan aún más a encontrarse más límites algunos posiblemente difusos está yendo de un lado para otro para poder desarrollar algunos conceptos ¿cierto? aquí tenemos un ejemplo de Gartner que trata de alguna manera de determinar cómo funciona algunos de esos marcos de trabajo y procesos y van a observar que uno dice bueno yo como diseñador ¿dónde estoy ahí? ya me pierdo pues fuera de que límite difícil ya me pusieron una montaña rusa y me voy a perder entonces comienza un tema del design thinking donde finalmente uno trata de buscar un cliente es el lean startup donde comienza todo un proceso de iterar y encontrar soluciones comienza todo el tema Agile como ejercicio pues obviamente para poder entregar hacer entregares de valor obviamente con una manera mucho más rápida empiezan a combinar esos procesos que se suman a este ejercicio que estamos haciendo y que se vuelve altamente complejo ese es otro más obviamente de los mismos donde habla design thinking aquí hablamos del lean UX como un proceso obviamente de desarrollo obviamente de productos y servicios incluyen el Agile como un marco efectivamente de desarrollo lo mismo y otros de interacción como tal y creo que han tenido la oportunidad o bueno también la manera en que han planteado las organizaciones a definir ya operaciones de diseño ¿cierto? design operations como aparecen también las operaciones de desarrollo donde comienzan a plantear que en una organización Juan Carlos ya en una organización tenemos que empezar a plantear operaciones de diseño para poder acercar y poder definir esta es un acercamiento de Nielsen a Norman Group de la manera en que empiezan a plantear y decir bueno creo que ya en este momento las disciplinas de diseño están creciendo antes había uno ahora son dos ahora son diez ahora es un montón de personas que se encuentran allí hay compañías tan grandes que ahora están definiendo procesos en los cuales dicen venga que allí en esta compañía comenzaron a perdón esta área buscaron un diseñador para desarrollar tal cosa en esta área por acá también buscaron otro para poder seguramente investigar hacer una investigación de usuario comenzó a crecer tanto esta manera que también estamos hablando de que quizás marcos de trabajo y definiciones para hacerlo esta es una de ellas design operations de alguna manera lo que hace es como una mirada de Nielsen Norman Group de qué debemos hacernos cargo para empezar a construir desarrollar esas operaciones de diseño entonces para dar paso obviamente a las personas para escuchar obviamente sus comentarios pues sé que ustedes seguramente han visto una posible imagen que siempre hablamos de por un lado va el diseño por el otro lado la experiencia de usuario pues eso sucedió un poco cuando llega es cierto por un lado el usuario como tal de estas disciplinas se encuentra por un lado y por allá nos encontramos cada una de esas disciplinas tratando de hacer esos límites difusos de alguna manera esta foto esta foto es de Medellín yo creo que hay muchos en Medellín en este momento en la sesión que estamos y esta es la avenida del poblado esta la tomé yo y dije bueno perfecto para no volver a mostrar siempre la foto de las personas que van por un caminito y por otro lado el tema del diseño o por un lado el desarrollo del software y por otro lado el tema del usuario como se acerca pues encontré este y me pareció perfecta por un lado hemos creado conceptos y límites de desarrollo pensando en estas disciplinas y por otro lado lo que hemos querido y que hemos visto que finalmente encontramos muchas personas estudiantes y personas tratando de buscar buena manera de resolverlo muy bien abrimos los micrófonos preguntas Laura alguien más algo que quiere comentar bueno muchachos estamos listos para que participen así que no pierdan la oportunidad de participar en este momento levanten la manito mantengan su micrófono apagado y Laura les estará dando el espacio para que participen bueno Mauricio nada la gente acá en el chat está bueno primero estuvieron discutiendo lo del generalista especialista y y bueno ahora están están hablando lo del tema de de los límites difusos por ejemplo Julio nos comenta creo que pensar límite difuso puede ser un oxymorón límite como un contenedor sólido y difuso como un estado que se escapa a ese límite eso pasa eso pasa cuando queremos definir muchas cosas como seres humanos queremos sostener agua en las manos pretendiendo conservarlo wow tenemos un poeta en el equipo eso está muy bien increíble muy profundo muy inspirador muy inspirador muy inspirador muy bien verónica verónica también planteó un debate sobre la importancia del uso del customer journey map no sé tú qué piensas ella dice que es una herramienta de mucho valor pero que muchas compañías no le ven ese valor muy bien verónica completamente de acuerdo contigo mira lo que me ha sucedido a mí en mi en mi experiencia pues en el mundo laboral y académico es aún espacios para construir el viaje del cliente hay compañías que aún pueden pensar que que puede ser una pérdida de tiempo hacerlo y puede entender al cliente cómo se comporta y se interactúa con una compañía y hay otras compañías en que casi que el misma la misma herramienta se ha vuelto más la el producto final casi que es cuántos journey maps vas a hacer cuántos entregables y finalmente pero venga lo que pasa es que el journey map más que un punto de finalizar es un momento de acercamiento pues se usa en cualquier espacio pero finalmente me sirve después de llegar a la convergencia de un momento de investigación y me sirve para validar las soluciones en un momento ha pasado eso que finalmente casi que estamos entregando o los resultados finales es el desarrollo de la herramienta más que la información obtenida es triste hay que ser muy cautelosos nosotros como como responsables de la disciplina que finalmente son artefactos que podemos usar y cual no a veces ha sucedido en el cual es pero pero en esta investigación ¿por qué no usaste tal artefacto? pues porque de alguna manera creo que debo hacer uso del artefacto cuando creo que es necesario para poder encontrar o el problema correcto o la solución posible y la planteo entonces dicen no pero recuerda que primero tienes que hacer la investigación tienes que entregar entonces un user persona y el user persona entregas efectivamente el journey map y el journey map entregas un service blueprint y tiene que tener un procedimiento no tampoco es cierto no es tan tan de esa manera sino que uno debe hacer cargo es como si uno estuviera de alguna manera llegando un gran anaquil ver qué herramientas me sirven para llegar a un resultado muchas veces no son necesarias entonces son muy valiosas Verónica son muy valiosas pero también tenemos una gran responsabilidad para finalmente hacer las usas como usarlas como herramientas y no como resultado final de nuestros procesos bueno quien más está dispuesto a participar levante la manito no les dé miedo hablar con el micrófono actívenlo y participe necesitamos su participación es importante para que la retroalimentación sea mucho más interesante muy bien entonces ¿me escuchan bien? ¿seguimos viendo la pantalla? Carlos ¿todo perfecto? sí la pantalla se ve correctamente perfecto listo entonces vamos al último momento de la historia contando la historia de qué fue lo que hice entonces recuerdan que les dije que tuviéramos allí en un en un post-it la palabra interfaz pues fue el digamos que el detonante el momento que me ayudó un poco a entender cómo estos diferentes disciplinas podrían converger en un mundo organizacional entonces mi primer punto fue que ampliar el espectro del concepto de interfaz como punto de contacto y les voy a explicar un poco entonces inmediatamente si cerramos los ojos y pensamos en el tema de interfaz inmediatamente vemos una pantalla ¿cierto? pero como vimos ahora cuando hablamos del líneo de servicios hablamos de interfaz hablamos de un montón de cosas y al final lo que pudimos encontrar es que la delgada línea que separa la experiencia que genera la empresa con el usuario se pone a prueba permanente en todos los puntos de contacto entonces la invitación es un momento ¿por qué no pensamos que los puntos de contacto ya sean físicos sean o análogos o digitales se convierten en interfaz todo punto de contacto es una interfaz algunos seguramente atendidos por personas algunos atendidos solamente personas y máquinas o entre máquinas entonces la invitación es que el concepto que planteamos ahora que una interfaz de usuario es el espacio donde se producen interacciones entre humanos y máquinas ampliarlo a momentos o espacios donde se produce alguna interacción entre humano y humano entre humano y máquina y máquina y máquina quiere decir Mauro que si yo tomo mi línea telefónica para llamar a un canal telefónico de una empresa es una interfaz si es una interfaz ahora entonces podría determinar que una interfaz es cuando viene a su crucial física obviamente hay espacios físicos pero también es un ambiente y es una interfaz que hay que desarrollar también es una interfaz es todo punto de contacto y eso nos amplía un poco para plantear es qué desarrollar y cómo desarrollarlo ¿cómo lo imaginamos? entonces quise posiblemente resolviéndolo desde el punto de vista del concepto de interfaz como punto de contacto esto viene obviamente desde el background de CX entonces tenemos una organización la organización tiene una promesa de marca que plantea donde empleados y canales sean canales análogos digitales sean empleados entendiendo que hay que tener en cuenta que ya tenemos empleados obviamente en el mundo físico en el mundo análogo pues como normal pero también empiezan a aparecer entonces los bots pues que no son humanos pero finalmente están tratando de desarrollar una relación un poco entre comillas humana y comienzan a desarrollar unas fuerzas de trabajo importantes lo que sucede entonces es que esa organización con esos canales y esos empleados que tienen una promesa de marca específica pues lo que hacen es atender canales o estrategias de interacción que pueden ser asistidas o no asistidas ¿va muy bien? entonces canales empleados pueden desarrollar estrategias de interacción asistidas o sea cuando lo asistido es porque puede ser que un cliente o un usuario sea atendido por un empleado o sea voy donde el doctor y el doctor me ayuda cliente usuario interfaz cliente usuario interfaz usuario es decir antes de haber ido donde el doctor posiblemente tome el teléfono para pedir una cita entonces soy humano un interfaz teléfono y un humano otra específicamente donde no es asistido donde posiblemente en vez de tomar un teléfono lo que tomo fue la app y ahí obviamente agende la cita ese ejercicio de terminar los puntos de contacto como canales nos puede dar un poco de la mirada de en qué podemos desarrollar y ahora sobre la pregunta que tenía Juan Carlos es independiente de la pequeña compañía o grande o mediana que existe siempre cuando hay clientes hay canales y empleados que atienden este este es un espacio muy interesante para poder saber cómo las disciplinas pueden converger allí perdón esos canales o estrategias de interacción con clientes pues lo que se hace es ya después entregar unos productos y servicios esos productos y servicios se entregan a través de estrategias reactivas o proactivas una estrategia reactiva es yo acabo de ver efectivamente un comercial y me dicen que llame ya a la línea llamo es una estrategia obviamente reactiva porque yo voy y busco la empresa tomo un canal y el canal finalmente me entrega un resultado o hay estrategias proactivas que son las que posiblemente no nos gustan mucho a nosotros cuando nos llaman y nos van a ofrecer algo o posiblemente estamos navegando por la web y aparece posiblemente un bot que nos está ofreciendo alguna situación y se vuelven estrategias proactivas en ese ejercicio entonces tenemos allí productos y servicios con estrategias para poder ofrecerlos a través de unos canales perdón y en el mundo del Customer Experience les conté ahorita sobre el tema de lo que es la voz del cliente para mí creo que es un punto de encuentro muy importante porque la voz del cliente el Voice of Customer o el Voice of Employee que es la voz del empleado o la voz de la experiencia del usuario en temas de dispositivos y canales y todo se encuentra los programas de voz de cliente y de empleados se vuelven un elemento fundamental donde las disciplinas pueden converger para poder hacer este tipo de desarrollos entonces ¿cómo lo vemos? digamos que en los temas de cómo la organización define los canales y los empleados pues el Customer Experience y le incluí el BX para que de pronto los de Brand Experience digan ¿pero dónde estoy yo? incluyeme por favor ¿cierto? se pueden apoyar y desarrollar todo lo que son estrategia cultura y gobierno es una definición de qué es una promesa de marca qué es la promesa de relación cuáles son los atributos en los cuales voy a desarrollar y se encuentran allí pueden observar el EX la experiencia de empleado que también hace parte de ese ejercicio para poder definirlo allí y qué sucede con los canales atención los canales son importantes aquí tranquilamente pueden participar las disciplinas estoy hablando de las disciplinas y las disciplinas entran los roles aquí podemos encontrar proyectos que son de investigación proyectos que son de optimización proyectos que son de mejoramiento de los canales de la manera como interactuamos con los clientes donde de acuerdo a el tipo de interacción el tipo de artefactos que se usan podríamos plantear cómo estas disciplinas pueden participar en el desarrollo de esos canales y en los programas de voz del cliente pueden también estas tres disciplinas específicamente en identificar la medición obtener el feedback e inclusive hacer testing de usabilidad es decir que en temas de poder identificar desde el mundo del CX cómo las disciplinas pueden participar como les acabo de mencionar es definiendo promesas desarrollando investigando optimizando esos canales de contacto que para mí se vuelven ya las interfaces independiente si es una pantalla o no y finalmente encontramos en la voz del cliente el punto donde podría obtenerse información donde tanto el UX como el UI o el CX pueden medir hacer feedback y tener testing no como lo veíamos ahora que veíamos que el profesional CX se encargaba solamente de los datos cuantitativos no creo que es una manera muy miope de verlo pero es una manera de acercarse y claro comienzan entonces a resolverse unos indicadores que finalmente le sirven tanto a cualquiera de disciplinas donde nos gusta ver la satisfacción del cliente si hay recomendación el nivel de esfuerzo que existe las emociones que genera y la usabilidad como indicador efectivamente existe el cumplimiento del objetivo y haber logrado el resultado de cada una de las cosas que planteamos es una manera como desde un concepto amplia interfaz como punto de contacto encuentro que los conceptos pueden participar y desarrollarse y el segundo punto es las nuevas estructuras organizacionales como les decía fue a lo que llegué y creo que han ustedes identificado poco a poco que las organizaciones empiezan a trabajar de manera diferente las organizaciones que se buscan simplemente o la manera de trabajar desde la jerarquía desde la burocratización tienen esa gran dificultad de participar de desarrollar si las mismas nuevas estructuras organizacionales nos dicen que debemos trabajar de manera diferente como celos de trabajo de manera colaborativa pues no deberíamos nosotros como como personas de las disciplinas como como profesionales en esas disciplinas de empezar a ver esos límites difusos sino en cómo participar en esas nuevas células las compañías nativas digitales la tienen clarísima son procesos de jerarquía o jerarquizaciones muy soft muy suaves muy pequeñas nuevamente más achetadas y encargadas en desarrollar proyectos y productos solamente bajo esta dinámica compañías muy grandes pues han tratado de buscar la manera de acercarse a ese tipo de cosas lo han hecho de alguna manera y lo que buscan es que se van construyendo duplas y ejercicios y trabajos específicamente de esas profesiones respecto al resultado que queremos de frente al proyecto entonces compañeros de comunidad estoy convencido que debemos llevar la conversación a cómo debemos responder a esas nuevas estructuras organizacionales y menos en esos límites difusos debemos comprender cuál es el objeto del proyecto cuál es el foco que queremos identificar exactamente qué disciplinas y roles necesitamos ya sean porque queremos aprender de ellas o porque necesitamos personas nuevas a que vengan y nos vinculen a ese ejercicio este es un framework de design operations que fue de algunos que empecé a tratar de desarrollar y desarrollar en una de las compañías en las que yo trabajé para poder traerlo y poderlo desarrollar en la compañía que trabajé digamos que no es nativa digital nace obviamente desde el ejercicio normal de la jerarquización y debíamos empezar a desarrollar el tema del diseño entonces también les voy a dejar el link de esta conversación de Jeff Gothel que está en YouTube hace una conferencia sobre desarrolladores de software fue en el 2018 donde creo que se volvió a mí un elemento fundamental para poder saber cómo vincular este tipo de disciplinas primero debemos pensar en frameworks o en procesos donde se integren principios y no procesos importante principios y no procesos creo y estoy convencido que como como personas apasionadas por el diseño sabemos que son más los principios lo que nos unen que los mismos procesos que finalmente queremos definir y también nos plantea o me plantea y me deja como un insight importante es que debemos definir se definen principios que funcionen con cualquier disciplina importante si vamos a definir primero debemos integrarnos en principios y no procesos y si vamos a definir principios que logremos que funcionen con cualquier disciplina creo que ese es el reto nosotros en las organizaciones de definir específicamente los principios donde cualquier disciplina converge y que la disciplina sepa exactamente qué puede hacer este es un ejemplo este es un framework centrado en las personas si ustedes hacen y hacen esa búsqueda permanente sobre lo que es el design el lean el agile sobre los conceptos los principios también son más los conceptos que nos unen que los que nos divide y de alguna manera lo que planteaba como ese framework donde podían participar cada uno de cada una de las disciplinas que ahorita se los voy a mostrar es que finalmente para mí el diseño lo que nos va a permitir efectivamente es explorar el problema correcto el lean va a ayudarnos a construir las cosas que son correctas y el agile nos ayuda a construir las cosas correctamente ¿cierto? nos va a permitir hacer ese tipo de cosas ¿y cómo lo planteé? pues ya creo que el doble diamante lo conocemos obviamente es un es de design council que finalmente aclara muy bien la manera en cómo lo hacemos y la manera en cómo quise de pronto desarrollar este framework es más desde el punto de vista desde la incertidumbre o el nivel de incertidumbre o incertidumbre que puede existir en el momento del desafío entonces tenemos un desafío a mayor incertidumbre deberíamos tener unos pasos y unos diferentes roles para participar y a mayor certidumbre pues también habrán procesos diferentes metodologías diferentes y roles diferentes para hacerlo entonces lo planteé si tienes un desafío y hay un alto nivel de incertidumbre pues la manera o el ejercicio para descubrir y definir pues yo voy a encontrar insights pero cuando tengo un proceso completamente a un nivel de incertidumbre pues lo que voy a tratar de identificar o analizar son hipótesis si la manera de finalizar si yo vengo desde el mundo de la incertidumbre pues lo que voy a encontrar son casos en los cuales voy a encontrar oportunidades en cambio cuando estoy en la incertidumbre voy a encontrar casos desde el punto de la optimización cuando hay una alta incertidumbre posiblemente lo que quiero desarrollar son conceptos y finalmente si el nivel de certidumbre es muy alto pues voy a tratar de entregar prototipos para encontrar una solución es un acercamiento entonces encuentro la incertidumbre del desarrollo del desafío la manera uno de saber cuáles son los principios que puedo trabajar qué procesos usar qué herramientas usar y qué disciplinas poder hacer y usar en cada uno de ellos o pueden participar en cada uno de esos proyectos ese es uno pues finalmente donde yo encontraba una manera de desarrollarlo obsérvenlo entonces digamos que en la primera parte en la cual lo que hacemos es una investigación definir y conceptualizar creo que al final lo que va a existir es cuatro grandes momentos o grandes actores en el proceso todo el área que es de la analítica la analítica como tal siempre nos dará mucha información como les digo es si logramos obtener información del cliente sin tener que tocarlo muchas veces va a obtener información que nos va a ahorrar mucho tiempo tenemos efectivamente a la gente que hace parte de la compañía que es responsable del proceso producto-servicio que se vuelve como el producto del tema donde dice aquí encuentro algo sé que se requieren todas las cosas y encontramos encontramos al cliente que de alguna manera no significa que trabaje de manera directa o indirecta sino que finalmente tenemos un programa del cliente que nos permite identificar insights importantes para el desarrollo y encontramos al diseño que nos ayuda efectivamente a poder determinar o seguir estos pasos para al menos encontrar o un caso de oportunidad o un caso de optimización que cuál es responsable el diseño de participar ahí depende obviamente del desafío quiero encargarme simplemente en una interfaz digital cierto en el mundo digital digamos voy a focalizarme específicamente en desarrollar en la app y que la app entregue una información de resultado pues estamos definiendo un proceso mucho más concreto donde posiblemente las disciplinas nos van diciendo exactamente cuál es el proyecto o el producto que queremos pero si nos hacemos las preguntas es si una app es un canal idóneo para nuestra compañía se vuelve un ejercicio de altamente incertidumbre que finalmente no es resolver una app sino finalmente determinar cuál es el canal más idóneo o la interfaz más idónea para el cliente y allí se encuentran entonces disciplinas diferentes para poder resolver ese problema y en el ejercicio del desarrollo de la solución al encontrar la solución del desarrollo y la entrega del mismo pues finalmente ya podemos encontrar entonces operaciones de desarrollo encontramos nuevamente operaciones o ventas o las personas encargadas de la entrega o empleados que se vuelven los dueños de ese producto de ese servicio encontramos a diseño específicamente para acompañar ese proceso y encontramos al usuario usuario o cliente no importa porque al final es el que va a usar el producto independiente si es cliente o no donde obtenemos otra vez la voz del cliente como el feedback que se obtiene cuando hablo de book y hablo de customer hablo sobre que hay áreas de CX como digamos ahorita de cuantitativos información que obtienen información que puedan desarrollar ese tipo de cosas entonces basado en un framework con principios definiendo unos pasos específicos determinando cuál es el nivel de certidumbre y certidumbre el reto podríamos determinar en nuestras compañías los roles necesarios específicos y cómo participar en cada uno de ellos para poder nuevamente entender no límites difusos sino específicamente la manera en que más nos une y cierro para dejar obviamente los micrófonos abiertos nuevamente Mario nos acompañó obviamente en toda la charla no estuvo tomando café estuvo pues obviamente viéndonos de esa manera y les dejo este mensaje de eso se trata de coincidir con gente que te haga ver las cosas que tú no ves y que te enseñe a mirar con otros ojos muchas gracias a todos y obviamente estoy aquí para coincidir con ustedes y que obviamente desde sus experiencias me dejen ver con otros ojos y cómo realmente seguir avanzando en el desarrollo de estos conceptos y seguir trabajando en ellos